Caperucita Roja ¿Puedes buscar que puebla nuestra penillanura semi-ondulada? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que vos estás haciendo? Acabado siempre, trabajar, trabajar, y tra... Trabajar la tierra, para que después vengas vos y con dos pesos y las más motividades se me lleven todo lo que yo produjo y lo vendré a 5 mil millones de dólares después, se hacen ricos con mi... Perusita, ¿todo bien por acá? ¿Todo bien? Pero, ¿tú quién eres? Soy reñador a la tirí viste con el carpicho a hablar de unos temitas ¿Tú quién eres? Soy Uyunusa la abuela de Perusita ella es mi abuela y yo le traía justo una bermelada de arándanos muchas gracias, Caprucita son 120 pesos el bollón, abuelita ¿te lo dejó? ¿120 pesos el bollón de qué? de arándanos, de mermelada, de arándanos ¿vos sacágame pan 20 pesos por un kilo de mermelada? ¿de arándano? ¿pa que vos me vengas a robar a tu abuela? ¿a tu...? ¿A Gracias por ver el video.